La Boheme Pa' mis chuchos, tu te vale mor Hey yo H5 Reserve Enterrarme con tabaco Hago cuentas con un abaco Como vaco fiel a la estola Tiré piedras a Loira Con mi traje de Versace camuflado Soy la Coria Mis recuerdos todo en plano subjetivo Yo escribí el guión, el final es emotivo España en las viñetas de Mingote Digo no future Como Johnny Rotten Disparame en la cara si quieres que me calle Estoy cuidando los pequeños detalles Bailando con la más fea del baile Bebiendo vino en el cartón como un homeless Buscando salvación, jugando uno millones Otro viernes que no toca y te jodes Profundo como en la Utilus De la mancha aunque os jodas soy su estilo Si dije adiós a tantas noches en blanco satén Si ellos tienen por el mango la sartén Pero yo pongo las gambas A ver si escampa Tengo el sueño eterno de Raymond Chandler Mi rap pack ya Ruido de estuca Chacurra es el que mata de un disparo en la nuca Solo me dais asco ya Como las putas Mi muerte en la playa de Venecia Tomás man Estamos regalando puro topless pa' tu oído Chicos inconformes como el odio Cocino tres estrellas Michelin para tu jeva Mientras piensas que has salido con su amiga Tú no eres real, real es Hans y Pogart Y él toca la otra vez La Boheme es classic como pastillas pez Es slam for dummies, no lo ves Respeto como Aretha Comprando discos en la metralleta Mis love letters Toda la vida Matando tontos y aún quedan La Boheme son de perro y escopeta Boys don't cry como The Cure Eterno como el cielo y su azul Buena pista es mi social club Soñando la Habana Tú todo vale con las chaves Deseando que te llame y te diga que te quiere Hoy tampoco salgo, han pronosticado nieve Desconecto de la vida sobre un ritmo Entre tu boca y mi polla aún queda un mundo Y eso es una mierda La vida está muy cara, solo no vengas a joderla Mejor dile a tu piba que le haya prenda Y le preparo la merienda Lyrics are felt Olympic swimmin' in bitches Michael Slash, Leon Phelps Hybrid Weed money Tree slang for dummies Slang for dummies Slang for dummies Slang for dummies